Buenas tardes, vamos a dar inicio al evento para dar a conocer el fallo y la publicación correspondiente a la invitación restringida estatal 00817, que comprende un paquete referente al control de calidad y prueba de laboratorio, construcción del distribuidor vial, avenida siglo XXI en carretera 45 Norte, salida a Zacatecas, primera taza, subestructura, paso interior, sección, oriente y poniente. En representación del arquitecto José de Jesús Antamira Costa, su servidor ingeniero Ariel y Saúl Macías Zapata, les da la bienvenida y les agradece su participación. Me voy a permitir a la arquitectura adaptada. Una vez realizada la evaluación iniciosa a la que se refiere en el artículo 44 de la ley, se notifica que la única propuesta que quedó dentro del trango en la apertura económica y que resultó sorbente es la que corresponde a la empresa, sistema y control de obra SDSB con un monto de 551.289 pesos con 63 centavos. Por lo tanto, y con fundamento en el artículo 44 de la ley de obras públicas y servicios relacionados para el estado de Aguas Calientes, en los términos de dicho ordenamiento, se adjudica el contrato a la empresa, sistemas y control de obra SDSB con un monto de 551.289 pesos con 63 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado. La entrega de las garantías se hará físicamente en original y copia en el área de licitaciones de la CICOM dentro de los 10 días siguientes a la fecha de fallo. La fina del contrato se realizará en el área de licitaciones de la CICOM, previa de las garantías de cumplimiento y anticipo a las que se refiere la ley, como fecha límite el próximo 11 de septiembre. La fecha probable de inicio de los trabajos será el día siguiente a aquel en que sea actualizado el anticipo correspondiente. El plazo de ejecución es de 120 días calentarios. Aquí cabe mencionar que el paquete 1, referente a la subestructura, paso elevado zona norte y zona sur, en la etapa de apertura económica, se declaró de cierta. No habiendo más asunto que tratar, se va por terminar el presente acto, el día de su inicio, firmando para constancia a los que en él intervinieron y para que soltar todos los efectos jurídicos a aquellos lugares. Voy a traer, por favor, a Ricardo, que nos salva por la final de la acta de la CICOM, posteriormente, aquí al representante de CICIRECO. Nos acompaña también en este acto por parte de los visitantes. Yo soy de la ingeniería. Muchas gracias. También aquí, de CICIRECO. De la institución, en adelante, ya salió. Y Ricardo Castadena, de la resolución estatal de la CICOM y proyectos. Gracias.